En el video de hoy te vamos a compartir un poderoso salmo, uno de los más poderosos para atraer prosperidad. Este salmo nos conecta con la abundancia infinita de Dios para que reclamemos nuestro derecho divino y nunca nos falte dinero en la vida. Muchos dicen que el dinero no da la felicidad, estamos de acuerdo, pero lo que sí hace es comprar la felicidad. Te sugerimos que lo repitas tres veces para que incrementes tu fe en estas palabras, ya que como dice la Biblia, según tu fe te será dado. Este es el Salmo 112 y dice así, repite conmigo, por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita, en gran manera su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. En gran manera su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. En gran manera su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. En gran manera su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien. Tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Así es y así será. Hecho está. Gracias. En el video de hoy te vamos a compartir un poderoso salmo. Uno de los más poderosos para atraer prosperidad. Este salmo nos conecta con la abundancia infinita de Dios para que reclamemos nuestro derecho divino y nunca nos falte dinero en la vida. Muchos dicen que el dinero no da la felicidad. Estamos de acuerdo. Pero lo que sí hace es comprar la felicidad. Te sugerimos que lo repitas tres veces para que incrementes tu fe en estas palabras. Ya que como dice la Biblia. Según tu fe te será dado. Este es el salmo 112 y dice así. Repite conmigo por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. En gran manera su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalarán jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseos. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos. Perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. En gran manera. Su descendencia será próspera. En la tierra la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien. Tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiando en asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes. Y se consumirá. El deseo de los impíos. Perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y en sus mandamientos se deleita. En gran manera. Su descendencia será próspera. En la tierra. La generación de los rectos. Será bendita. Bienes y riquezas. Hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien. Tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna. Será el justo. No tendrá temor. De malas noticias. Su corazón está firme. Confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria. Lo verá el impío. Y se irritará. Crujirá los dientes. Y se consumirá. El deseo de los impíos. Perecerá. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y en sus mandamientos se deleita. En gran manera. Su descendencia será próspera. En la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. El hombre resplandeció en las tinieblas. Luz a los rectos. Es clemente. Misericordioso y justo. El hombre de bien. Tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna. Será el justo. No tendrá temor. De malas noticias. Su corazón está firme. Confiando en Jehová. Asegurado está. Su corazón no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseos. Reparte. Reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. En gloria. Lo verá el impío. Y se irritará. Crujirán los dientes. Y se consumirá. El deseo de los impíos. Perecerá. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias.